hoy leeremos el capote de nicolai gogol nos presenta la historia de akaki akakievich un funcionario de san petersburgo que trabaja como copista en los escalafores más bajos de la administración rusa pese a su humilde condición debe gastar todos sus ahorros en encargar un nuevo capote para protegerse del duro frío de invierno damos comienzo espero que te guste el capote en el departamento de pero más vale que no lo nombremos no hay cosa más susceptible que los departamentos los regimientos los negociados y en resumidas cuentas todas las diversas clases de funcionarios en los tiempos que corren cada particular considera que ofender a su persona es un escarnio a toda la sociedad se dice que hace muy poco cierto capitán de policía no recuerdo de qué ciudad presentó un informe afirmando terminantemente que las leyes públicas estaban a punto de perecer ya que de su rango sagrado se hacía el uso y abuso más arbitrarios en prueba de lo cual unió a su informe una voluminosa novela romántica en la que cada diez páginas figuraba un capitán de policía a veces incluso completamente borracho en consecuencia para evitarnos incidentes desagradables designaremos el departamento en cuestión como un departamento así pues en un departamento había un funcionario un funcionario del que no podría decirse que tuviera nada en particular era bajito algo picado de viruelas algo pelirrojo a primera vista hasta algo cegato con leves entradas los cigarrillos surcados de arrugas y la cara de ese color que suele llamarse hemorro y tal qué se le va a hacer la culpa la tiene el clima de san petersburgo por lo que se refiere a su rango pues en nuestro país el rango a deponerse por delante de todo era lo que se llama un consejero titular a perpetuidad personaje a cuya costa según es notorio han hecho al arte de ingenio y se han mofado a su costa diversos escritores que tienen la plausible costumbre de ensañarse con los que no pueden morder el funcionario se apellidaba más más king este apellido tuvo su origen en la palabra más más zapato lo que no se sabe es cuándo en qué época y de qué modo sucedió la derivación tanto el padre como el abuelo y hasta el cuñado es decir todos los batmas king usaban botas limitándose a charles media suelas tres veces al año se llamaba akaki akakievich tal vez el lector se le antoje un poco extraño y rebuscado el nombre pero podemos asegurarle que no lo es en absoluto y que las circunstancias se combinaron de tal suerte que fue completamente imposible darle otro y aquí como ocurrió akaki akakievich nació si no me falta la memoria en la noche del 22 de marzo su madre que en paz descanse esposa de un funcionario y excelente mejor mujer se disponía como este rigor a bautizar al niño estaba todavía en la cama justo en frente a la puerta a su derecha se encontraba el padrino iván iván ivanovich eroskin bellísima persona jefe de sección en el senado y la madrina harina semionovna vieron y cofa esposa de un oficial de policía y mujer de raras virtudes propusieron a las madres que eligieran entre tres nombres mochi sos y hijos de asad el mártir de ningún modo pensó la hoy difunta vaya con los nombrecitos con el objeto de complacerla abrieron el calendario por otra parte y salieron otros tres nombres trifi dura para así que castigo dijo la madre sí que tienen gracia los nombres nunca he oído nada igual si por lo menos fuera baratad o baruj pero miren que trifilio barajar sí volvieron una hoja más del calendario y aparecieron padres y gaji o bat y si está visto que es cosa del sino dijo la madre siendo así prefiero que se llame como su padre acá aquí es el padre y acá aquí será el hijo ahí tienen ustedes como vino a resultar acá aquí acá kievich bautizaron el niño que rompió a llorar e hizo muy como si presintiera que iba a ser consejero titular queda pues explicada la manera en que ocurrió todo hemos hecho relación de ello para recordar que el lector se confesca de que las cosas siguieron el camino lógico y de que realmente es imposible darle otro nombre cuando y cómo entró en la oficina y quien le promocionó la colocación no lo recordará nadie los directores y jefes de toda la clase cambiaron muchas veces pero a él se le veía siempre en el mismo sitio en la misma postura en el mismo cargo siempre atareado en el mismo trabajo de copista de modo que a la larga llegó a parecer que había venido al mundo tal como era con uniforme y calva en el departamento no se le tenía el menor respeto los ordenanzas lejos de levantarse al pasar por él ni siquiera lo miraban como si fuese una mosca los superiores lo trataban con una frialdad despótica cualquier subjefe de la sección le metía simplemente los papeles bajo la nariz sin decirle siquiera copielos o aquí tiene un asunto interesante o bien alguna otra palabra agradable como se estilaba en las oficinas donde son educados pero él tomaba todo lo que le largaban mirando tan solo el papel sin fijarse en quién lo entregaba ni en si tenía derecho a ello lo tomaba y en el acto se ponía a copiarlo los jóvenes funcionarios le hacían burla y se mofaban de él en la medida de su ingenio oficinesco en presencia suya contaban innumerables historias con él de protagonista decían que le pegaba su patrona una vieja de 70 años y le preguntaban cuándo se casarían otras veces le rociaban la cabeza de trocitos de papel diciendo que era nieve pero acá aquí acá que vis no respondía nada como si no tuviera a nadie delante de sí las burlas no influían lo más mínimo en su trabajo y pese a tanta impertinencia no cometía una sola equivocación en las copias únicamente cuando las bromas iban demasiado lejos cuando le empujaban con el codo impidiéndole proseguir su faena terminaba por decir dejadme porque me tratáis así había algo extraño en esas palabras y en la voz con que las pronunciaba su tono producía tanta lástima que un joven recién ingresado en el cuerpo y que inducido por el ejemplo de los demás osó burlarse de él se detuvo como herido por un rayo y desde entonces todo pareció cambiar a sus ojos tomando otro aspecto una fuerza sobrenatural lo apartó de sus colegas a quienes había considerado como personas correctas y educadas por espacio de mucho tiempo aún en los momentos más entretenidos se le presentaba súbitamente el pequeño funcionario de la calva con su penetrante dejadme porque me tratáis así en esas palabras punzantes se percibían otras soy tu hermano y entonces el pobre joven se cubría el rostro con las manos y más tarde muchas veces en su vida constató con horror cuántos sentimientos inhumanos se encierran en el hombre cuán brutal grosería se oculta bajo el refinamiento de la urbanidad incluso dios mío en personas a quienes el mundo tiene por nombres y honradas hubiera sido difícil encontrar un hombre tan apegado a su trabajo decir que lo ejecutaba con celos sería insuficiente no lo hacía con amor en la faena de copiar se entreveía todo un mundo múltiple y atrayente su rostro se inundaba de placer tenía letras favoritas y cada vez que las encontraba se convertía en otro hombre sonreía guiñaba recurría al concurso de los labios de modo que en su semblante podía leerse cada una de las letras que trazaba la pluma si le hubieran recompensado en proporción al celo que desplegaba tal vez habría ascendido con gran sorpresa suya hasta consejero de estado pero según decían sus cuasones compañeros no había ganado más que dolores en los riñones y granos a montones sin embargo decir que jamás se tuvo con él una atención sería faltar a la verdad un director hombre sensible deseando premiar sus largos años de servicio dispuso que se le confiara una tarea más importante de la que simple copiar se trataba de tomar un expediente ya terminado y redactar una carta dirigida a otra institución bastaba para ello cambiar el encabezamiento y pasar algunos de los de la primera a tercera persona pero le costó tanto esfuerzo que quedó bañado en sudor y enjugándose la frente dijo por fin no más vale que me den a copiar algo a partir de entonces lo dejaron de copista para siempre diría sé que aparte de ese trabajo nada existía para él su indominaria le tenía sin cuidado el uniforme verde en sus buenos tiempos pasó a ser partidos cualidoso el cuello de su uniforme era tan estrecho y bajo que aunque el pescuezo de acá aquí a kievich no era norma parecía desmesuradamente el arco asemejándose a esos gatitos de yeso que mueven la cabeza y que los vendedores de otras regiones traen decenas en cestas sobre su cabeza siempre llevaba en el uniforme alguna adherencia extraña ya unas brisnas de heno ya una hilacha poseía además el raro donde la oportunidad para pasar bajo las ventanas en el preciso instante en que arrojaban por ellas desperdicios de toda suerte llevándose siempre en el sombrero cáscaras de sandía de melón y otras imbundicias por el estilo jamás paró su atención ante el espectáculo cotidiano de la calle siempre tan sugestivo para sus colegas los funcionarios jóvenes de ojo tan sagaz y escrutador que no se le escapa en la arena opuesta un pantalón con una escobilla descocida lo que siempre provoca una sonrisa maliciosa pero acá aquí acá aquí aunque mirase algo no veía más que unos renglones derechos escritos con su esmerada letra y quizá si un caballo salido no se sabe de dónde le metían el hocico en el hombro descargándose por los caños de las tarices toda una tormenta en el carrillo sólo entonces caía en la cuenta de que no estaba en la mitad del renglón sino más bien en la mitad de la calle de regreso a su casa se sentaba inmediatamente a la mesa engullía apresuradamente su sopa y un trozo de carne de vaca con cebolla sin paladearlos tragando a voleo con boscas y todo lo que dios enviaba una vez que sentía el estómago repleto se levantaba de la mesa sacaba un tintero y se ponía a copiar papeles traídos de la oficina si no tenía ninguno pendiente copiaba para él por puro gusto sobre todo documentos que le parecían notables no por la belleza de su estilo sino porque el destinatario era algún personaje nuevo e importante cuando el cielo gris de san petesburgo oscurece y el mundo de los funcionarios ha llenado sus estómagos cada cual con arreglo a su sueldo y a sus gustos cuando han descansado de las de las plumas de oficina de ajetreo de los quehaceres propios y ajenos del sin número de tareas que el individuo inquieto se impone voluntariamente excediéndose a veces todos los funcionarios se apresuran a consagrar el tiempo restante al placer estos los más diligentes acuden al teatro aquellos se van a la calle para recrearse la contemplación de ciertos sombreritos los otros pasan la velada en la tertulia prodigando piropos a una linda muchacha estrellas de un círculo reducido de funcionarios y los más se encaminan simplemente a un tercero un cuarto piso donde un colega tiene dos pequeñas habitaciones con pasillos cocina o algún que otro amago de elegancia una lámpara u otras cosillas de poca monta costeado a fuerzas de muchos sacrificios y muchas renuncias y comidas y a fiestas en pocas palabras a esas horas se dispersan los funcionarios por los cuartuchos de sus amigos para jugar al huiste y tomar un vaso de té con galletas de adkopec aspirando el humo de largas pipas y contando mientras taparajan y dan cartas algún chisme puesto en circulación por la alta sociedad que tanto interesa a los rusos de no importa qué clase o bien no hay otro tema se repite el eterno chascarrillo del comandante a quien vinieron a decirle que le habían cortado el rabo al caballo de falconet pues bien acá aquí acá aquí beach no se entregaba ninguna diversión ni siquiera a esa hora en que todos tratan de divertirse nadie podía jactarse de haberle visto jamás en alguna velada satisfecho ya de escribir se acostaba sonriendo al pensar en el día de mañana que le enviaría a dios para copiar así transcurría la pacible existencia de un hombre con 400 rublos de sueldo al año sabía estar contento de su suerte y quizá había transcurrido hasta la edad más avanzada a no ser las calamidades de la que está sembrado el camino no sólo de los consejeros titulares sino también de los consejeros secretos efectivos paliativos y toda clase y hasta incluso de aquellos que nadie dan ni nadie solicitan consejo al culo ahí en san petersburgo un enemigo feroz de todos los que ganan al año 400 rubros o cosa así este enemigo no es otro que nuestro frío norteño aunque por otra parte se dice que es muy bueno para la salud a las ocho y pico de la mañana precisamente cuando las calles se pueblan de funcionarios que se dirigen a sus departamentos comienza el frío a dar unos aletazos tan fuertes y punzantes en todas las narices que los pobres funcionarios no saben dónde meterlas en momentos como estos el frío hace que les duela la frente y se les salten las lágrimas hasta los que ocupan cargos superiores y los pobres consejeros titulares se sienten seres desvalidos con capotes tan ligeros como los suyos la única salvación está en atravesar a escape las cinco o seis calles y una vez en la portería de la oficina patear fuertemente el suelo hasta que se derrita el hielo que atenaza todas las facultades y las dotes necesarias para el desempeño de sus funciones Akaki Akakievich llevaba tiempo notando que el frío le mordía dolorosamente sobre todo en la espalda y en los hombros a pesar de que trataba de transponer con máxima rapidez el trayecto habitual al cabo se le ocurrió pensar si no tendría algún defecto su capote examinándolo con atención en su casa descubrió que el paño aparecía como calado en dos o tres puntos precisamente en la espalda y en los hombros tan deteriorado estaba que se trasdosía y el forro se deshilachaba es de saber que también el capote de Akaki Akakievich era objeto de mofa entre los funcionarios quienes incluso le negaban su doble calificándolo de batí efectivamente tenía un aspecto peregrino año tras año se reducía a las dimensiones de su cuello porque se empleaba para echar remiendos a otras partes remiendos que no hacían gran honor al arte del sastre y que daban a la prenda un aire desgarbado parecido a un saco cuando Akaki Akakievich vio de lo que se trataba terminó por llevar el capote a casa de Petrovich un sastre que vivía en un cuarto piso con entrada por la escalera de servicio Petrovich a pesar de ser tuerto y tener la cara picada de viruelas se dedicaba con bastante fortuna a reparar pantalones y levitas de oficina y de otra índole a condición naturalmente de que no estuviera bebido ni alimentarse en ninguna forma a otra empresa es evidente que no deberíamos extendernos mucho en la personalidad de el tal sastre pero como es de rigor que en toda obra se precise el carácter de cada personaje no queda otro remedio venga pues Petrovich para acá hubo un tiempo en que Petrovich se le llamaba simplemente por el nombre de Grigori era entonces siervo de no sé qué señor el patronímico Petrovich databa de la época en que fue liberado y comenzó a impinar el codo en las fiestas al principio durante las fiestas mayores y luego en todas las eclesiásticas sin distinción dondequiera que el calendario estaba marcado con una cruz en relación con esto Petrovich mantenía fiel a las costumbres de sus abuelos y cuando discutía con su mujer la llamaba pecadora alemana y ya que hemos saludido a la esposa habrá que decir dos palabras de ella más por desgracia sabemos muy poco quizá tan solo que Petrovich estaba casado y que su mujer llevaba cofia y no toquilla en la cabeza parece que no era un dechado de hermosura lo atestigua el hecho de que al encontrársela únicamente los soldados de la guardia le echaban una mirada bajo la cofia al tiempo que se atusaban el bigote y largaban una exclamación muy particular mientras subía por la escalera de la casa de Petrovich escalera que en honor a la verdad estaba cuajada de charcos y basura y despedía ese olor acre que escuesen los ojos y que como es notorio reina en todas las escaleras de servicio de las casas de San Petersburgo a Kaki Akakievich iba pensando en el precio que pondría a Petrovich y decidió no darle más de dos rublos la puerta estaba de par en par porque la dueña que freía pescado en la costina había levantado tal humareda que no se venían ni siquiera las cucarachas a Kaki Akakievich atravesó la cocina sin que lo viera el ama y entró por fin en una habitación donde encontró a Petrovich sentado sobre una ancha mesa de madera sin pintar con las piernas cruzadas al estilo de un baja turco tenía los pies descalzos como suelen hacer los astres cuando trabajan y lo que primero saltaba a la vista era el dedo pulgar muy conocido de Akaki Akakievich con la ulla deformada gorda y dura como la concha de una tortuga le colgaba del cuello una madeja de hilos y sobre su trondilla descansaban unos andrajos llevaba alrededor de tres minutos enhebrando la aguja pero no conseguía saltarla por cuya razón estaba muy irritado contra la oscuridad y hasta con la propia hebra mascullando gruñón no quiere entrar la sinvergüenza ya me tiene harto sobelma Akaki Akakievich lamentó darse cuenta de que había llegado precisamente en un momento de mal humor de Petrovich prefería tratar con él cuando estaba algo iluminado o empleando la expresión de su esposa como una cuba ese tuerto del diablo hallándose en tales circunstancias Petrovich solía ceder y le bajar el precio de buena gana y hasta hacía continuar reverencias y daba las gracias cierto que después venía su mujer a quejarse aduciendo que el marido estaba borracho y por eso había puesto un precio tan bajo pero diez cópex más bastaban para ventilar el asunto ahora en cambio Petrovich parecía estar sobrio y por lo tanto era renuente terco y amigo de poner precios diabólicos así lo entendió Akaki Akakievich y ya se disponía como aquel que dice a volver grupas pero era tarde Petrovich lo atravesó con su único ojo entornado y el funcionario dejó escapar casi involuntariamente buenos días Petrovich iguales de los deseo caballero respondió el sastre y torció el ojo en dirección a las manos de Akaki Akakievich para ver la prenda que traía pues verás Petrovich he venido eso sepan ustedes que Akaki Akakievich se expresaba muchas veces con preposiciones, adverbios y partículas que no significaban absolutamente nada si se trataba algún asunto espinoso no solían ni siquiera terminar las frases de modo que muchas veces comenzaba con las palabras esto verdaderamente es en realidad pues eso y ahí se quedaba cortado olvidándose él mismo del resto y convencido de que lo había dicho todo ¿qué me trae? preguntó Petrovich escudriñándose con su único ojo el uniforme desde el cuello a las mangas sin omitir la espalda los faldones y los ojales todo ello muy conocido para él ya que era de factura propia no hay sastre que no se atenga a esa costumbre es lo primero que hacen al ver a cualquiera pues yo eso Petrovich el capote el paño ya lo sabes en otros lugares está muy fuerte y poco polvoriento y parece viejo pero es nuevo solo que en un sitio está algo eso un tanto gastado en la espalda y en este hombro y en ese otro ahí lo tienes eso es todo el trabajo no es mucho petrovich tomó la prenda la extendió de entrada sobre la mesa se mantuvo largo largo mirándola volvió la cabeza y alargó la mano hasta la ventana haciendo una tapa que era redonda adornada con el retrato de un general imposible de identificar ya que en el sitio de la cara lo tenía hundido de algún apretón con un dedo y recubierto con un remiendo cuadrado de papel el sastre aspiró una poción de rapé desplegó el capote con las manos y lo miró a trasluz volviendo a menear la cabeza después lo volvió con el forro para arriba hizo el mismo movimiento de cabeza alzó nuevamente la tapadera con el general remendado de papel y llevándose otra forma de rapé a la nariz cerró la tabaquera la guardó y empezó a hablar no no tiene arreglo es demasiado viejo al oír tales palabras le dio un vuelco el corazón a Akaki Akakievich ¿cómo que no tiene arreglo Petrovich? profirió con voz infantil casi suplicante pero si lo único que está rosado son los hombros ya encontrarás tú por ahí algún retal por eso no quedaría de tales tengo yo repuso el sastre lo que pasa es que no se puede poner nada por dentro está podrido y apenas lo toqué con la aguja se irá todo pues mira que se vaya le pones un remiendo ahí está el asunto que es imposible ponerlo no hay donde sujetarlo está muy desgastado de paño no tiene y más el nombre un soplo lo deshace pero hombre ya procurarás tú que se sujete porque bueno es que no lo atajó Petrovich con energía no hay nada que hacer la prenda no tiene arreglo posible más le valdría hacerse con ella unos peales para el invierno porque los calcetinetos calientan los han inventado los alemanes para sacar dinero a Petrovich le gustaba meterse con los alemanes siempre que había ocasión y en cuanto a lo del capote está visto que tendrá que hacerse de nuevo cuando dijo nuevo se nublaron los ojos de Akaki Akakievich y todo cuanto había en el aposento se le hizo un lío confuso lo único que distinguía claramente era el general de la tabaquera de Petrovich con la cara remendada de papel ¿qué dices? ¿nuevo? preguntó como entre sueños pero si no tengo dinero sí nuevo repitió Petrovich con el aplomo de un bárbaro y si hubiera que hacer lo nuevo ¿cuánto vendría a cuánto costaría quiere usted decir? sí pues vendría a salirle por ciento cincuenta rublos largos dijo Petrovich apretando los labios en una mueca significativa era aficionado a los grandes efectos le complacía desconcertar repentinamente a alguien para después mirar de reojo la cara de perplejidad que sus palabras producían ciento cincuenta rublos por un capote exclamó el pobre Akaki Akakivis alzando el tono quizá por primera vez en su vida pues su voz había sido siempre de lo más sumisa sí señor continuó Petrovich y eso según que capote si le ponemos cuello de marta y capuchón forrado de seda no le costará menos de doscientos por favor Petrovich dijo Akaki Akakivis con acento implorante sin oír y aún procurando no oír las alternadoras palabras de sastre hazle un arreglo como puedas para que me sirva un tiempo imposible sería trabajar en balde y tirar el dinero sentenció Petrovich y después de esto Akaki Akakivis salió completamente anonadado y después de su salida Petrovich se quedó un buen rato en pie contrayendo significamente los labios y sin reanudar la faena saftifechísimo de haber mantenido su dignidad y salvaguardando el honor del arte del sastre a salir a la calle Akaki Akakivis parecía ir en sueños pues el asunto es de los que vamos se iba diciendo ni siquiera pensaba que fuese tal y transcurría una breve pausa añadió pues sí que por fin ya ves lo que son las cosas y yo ciertamente ni podía imaginarme que viniera resultar esto siguió otro largo rato de silencio al cabo del cual volvió a decir así que sí ahí tienes ya exactamente de ningún modo esperaba eso aquello de ninguna forma vaya un asunto terminado este soliloquio en vez de tomar dirección de su domicilio puso exactamente el rumbo contrario sin advertirlo él mismo por el camino le rozó un desollinador nada limpio endegreciéndole todo el hombro una esperilla entera de cal vino a caerle dentro de lo alto de una casa en construcción nada de eso notó acaqui acaqui visó únicamente cuando se dio de bruces con un guardia municipal que dejando su alabarda contra la carita estaba sacando tabaco de un cuernecito y lo echaba en la callosa palma volvió un poco en sí pero fue porque el guardia le espetó no ves que te metes en mis propias narices o es que te falta acera el incidente le hizo recobrarse y emprender el camino de su casa sólo allí pudo recapacitar haciéndose una idea exacta de su situación real comenzó a hablar consigo mismo pero no de manera entrecortada sino razonadora y franca como quien conversa con un amigo prudente al que se le puede confiar el asunto más íntimo y recóndito de ningún modo se dijo a kaki a kakivis ahora no se puede tratar con petrovich no está como para eso seguramente su mujer le ha vapuleado mejor será que vaya a verlo el domingo por la mañana después de la merluza del sábado lo encontraré con el ojo torcido y adormilado para ponerse a tono necesitará darle gusto a la garganta pero su mujer no querrá darle dinero en esto llego yo y eso le pongo en la mano discópex así se ablandará y entonces el capote pues eso animado con tales razonamientos a kaki a kakivis esperó el domingo siguiente y al ver desde cierta distancia que la mujer de petrovich salía de su casa se coló en ella de sopetón como era de esperar los efectos del sábado hacían mucho más bizco el ojo de petrovich la cabeza se le iba hacia el suelo y estaba amodorrado pero en cuanto tuvo noticias de lo que requería pareció como si el diablo le hubiese dado un empellón imposible dijo encárguese otro nuevo a kaki a kaki a kakivis creyó llegada la ocasión de dejarle caer en la mano los diez copes muchas gracias caballero me echaré un trago a su salud dijo petrovich y por lo que se refiere al capote no vale la pena molestarse no sirve para nada le haré uno nuevo que dará gloria verlo puede creerme a kaki a kaki kakivis quiso insistir en lo del arreglo pero el sastre no terminó de oírlo y prosiguió no se preocupe que el capote nuevo se lo haré sin falta este seguro nos esmeraremos se lo puede coser incluso a la moda con presillas de plata en el cuello aquí terminó a kaki a kakivis por convencerse de que era imposible arreglársela sin capote nuevo y se le cayó el alma a los pies en verdad con qué dinero iba a hacérselo cierto que en parte podía contar con la gratificación de las próximas fiestas pero es que ya lo tenía destinado y distribuido de antemano había que adquirir unos pantalones pagar al zapatero unas punteras nuevas que le habían echado unas botas viejas debía encargar a la costurera tres camisas y dos de esas prendas interiores que el decoro impide nombrar con letras de molde así pues la suma estaba condenada totalmente a desaparecer y aún admitiendo que el director fuese tan magnífico que en vez de cuarenta rubros de gratificación le conteciese cuarenta y cinco cincuenta el remanente sería risible una cota en el mar del capital que necesitaba para el capote ciertamente ciertamente sabía que Petrovic le daba a veces la vena de poner precios diabólicamente disparatados y que incluso su propia mujer le gritaba incapaz de reprimirse te has vuelto loco idiota unas veces trabajas de balde y otras como ahora pides un dinero que ni tú mismo vales sabía que Petrovic le haría el capote hasta por ochenta rublos más de dónde sacarlos podría encontrar hasta la mitad quizás incluso un poquito más pero de dónde iba a agenciarse la otra mitad sin embargo antes de seguir debe saber el lector la procedencia de la primera mitad Akaki Akakievis tenía la costumbre de guardar medio cópec por rublo gastado metiéndolo en un confrecillo que cerraba con llave y en cuya tapa había una ranura por donde entraba el dinero al expirar cada semestre revisaba la suma copiada en calderilla y la sustituía por moneditas de plata así lo venía haciendo desde hace tiempo y al cabo de unos cuantos años la cantidad reunida rebasaba los cuarenta rublos por consiguiente la mitad estaba resuelta pero y la otra mitad donde buscar los restantes cuarenta rublos Akaki Akakievis estuvo piensa que te piensa y a la postre dedujo que habría de reducir los gastos ordinarios durante un año por lo menos denunciar a la cena no encender la vela ahí en caso de que algo tuviera que hacer por las tardes irse al cuarto de la patrona y trabajar a la luz de su vela poner sumo cuidado en la calle suavizando al mismo el paso por adoquines y losas andar casi de puntillas a fin de no gastar prematuramente las suelas dar la ropa a lavar con la menor frecuencia posible y para evitar que se manchase quitársela nada más llegar a casa quedándose con un vetusto patín de algodón indultado por sus muchos años a decir verdad tales limitaciones se le hicieron algo cuesta arriba al principio pero luego se acostumbró inclusive a pasar hambre por la noche en cambio se alimentaba espiritualmente acariciando en su cerebro la idea perenne de su futuro capote a partir de entonces su existencia pareció adquirir mayor plenitud como si se hubiera casado y alguna persona le acompañase de continuo como si no estuviera solo sino que una agradable compañera hubiese accedido a recorrer con él la senda de la vida y la compañera no era otra que el capote bien guateado y de sólido forro sin desgastar acaque acaque veis hizo más animoso y hasta más firme de carácter como el hombre que se ha planteado ya un objetivo definido de su rostro y de su sacto desaparecieron la duda y la indecisión todos los narcos vacilantes e imprecisos sus ojos se iluminaban de vez en cuando y por su mente llegaban a cruzar las ideas más temerarias y atrevidas porque en efecto no ponerle un cuello de piel de Marta faltó poco para que semejantes meditaciones lo distrajeran en cierta ocasión recopilando un texto estuvo en un triste cometer una falta de modo que exhaló un ah casi en voz alta y se persignó al menos una vez al mes visitaba a Petrovís para hablar del capote decidir dónde sería mejor comprar el paño determinar el color y el precio y aunque un tanto preocupado regresaba a casa siempre contento considerando que por fin llegaría la hora de adquirirlo y todo y de hacer el capote las cosas se aceleraron incluso más de lo que él creía contra todo lo que era de esperar el director asignó a Akaki Akaki hizo una gratificación no de cuarenta ni cuarenta y cinco rublos sino ni más ni menos que de sesenta ya fuese porque intuía que Akaki Akakebis necesitaba un capote o por pura casualidad lo cierto fue que esto le proporcionó veinte rublos con los que no contaba precipitando la marcha del asunto dos o tres meses más de hambre moderada y Akaki Akakebis llegó a reunir los ochenta rublos aproximadamente se aceleraron los latidos de su corazón siempre sosegado a la primera ocasión se encaminó a la tienda acompañado de Petrovich compraron un paño buenísimo cosa muy natural ya que venían pensándolo medio año y raro el mes en que no acudían a los almacenes para estar al tanto hasta el mismo Petrovich declaró que no había paño mejor para forro adquirieron percalina pero tan buena y sólida que según Petrovich aventajaba una seda y tenía mejor aspecto y brillo denunciaron a la Marta porque efectivamente era muy cara y en su lugar eligieron la mejor piel de gato que había en la tienda un gato que desde lejos podría pasar por Marta sin la menor dificultad Petrovich anduvo atareado con el capote dos semanas y de no llevar tanto despunte lo hubiera acabado antes le cobró por la hechura doce rublos menos era imposible lo había cosido con hilos de seda haciendo menudas costuras dobles que luego Petrovich le pasó con los dientes dejando marcadas sus huellas un día es difícil precisar la fecha pero a buen seguro que fue la más solemne de la vida de Akaki a Akaki Petrovich Petrovich le trajo por fin el capote se presentó por la mañana precisamente en el momento en que se disponía a salir para el departamento a propósito por cierto pues ya empezaba a hacer frío bastante regular que según parecía amenazaba con arreciar Petrovich trajo el capote como correspondía a un buen sastre su semblante mostraba una expresión tan solemne como jamás había visto Akaki Akaki Akakibis la expresión de quien haciéndose cargo de la magnitud de la obra realizada demuestra el abismo existente entre los astres que forran y rehacen y los que cosen de nuevo devolvió el paño en que lo había envuelto y que acababa de salir de manos de la lavandera lo dobló y se lo metió en el bolsillo para usarlo más adelante una vez que hubo extraído el capote lo contempló orgulloso y sosteniéndolo con ambas manos lo dejó caer con suma destreza sobre los hombros de Akaki Akakibis luego lo estiró por la espalda hacia abajo y se lo probó al cliente a manera de capa Akaki Akakibis como hombre maduro quiso probarse las mangas Petrovich le ayudó a ponérselo y vino a comprobarse que también las mangas le iban pintiparadas en una palabra el capote estaba impecable estando en esto no perdió Petrovich la ocasión de hacer constar que si le había llevado tan barato había sido tan solo porque su taller no tenía rótulo y estaba en una calleja y porque además conocía a Akaki Akakibis desde hacía mucho tiempo pero que en la avenida Nevsky le hubieran cobrado setenta y cinco rubros solamente por el trabajo Akaki Akakibis rehusó el tema pues le aterrorizaban las sumas astronómicas que Petrovich solía amendar para aturdir a sus clientes le pagó le dio las gracias y acto seguido se puso en camino para la oficina con su capote nuevo Petrovich salió tras él y quedándose plantado en la calle le estuvo mirando largo rato a distancia por la espalda después tiró hacia un lado torció por un callejón sinuoso y le salió al paso nuevamente en la calle para verlo una vez más desde el otro lado es decir de enfrente entre tanto Akaki Akakibis caminaba con festivo alborozo cada instante notaba sobre sus hombros un capote nuevo y la satisfacción interna lo hizo sonreír repetidas veces el capote en efecto le ofrecía dos ventajas la primera calor y la segunda mejor aspecto sin notar siquiera el camino se encontró de buenas a primeras ante el departamento en la portería se despojó del capote lo miró por los cuatro costados y lo encomendó a la especial custodia del conserje se desconoce cómo llegó a oídos del personal que Akaki Akakibis traía un capote nuevo y que el batín había dejado de existir todos corrieron inmediatamente a la portería para ver la prenda estrenada de Akaki Akakibis comenzaron los plácemes y felicitaciones de tal modo que si al principio no hacía más que sonreír a la postre llegó a darle vergüenza cuando todos lo rodearon afirmando que había mojarlo y que por lo menos tenía que invitarlos a una fiesta el azoramiento de Akaki Akakibis llegó hasta el punto de no saber qué contestar ni cómo evadirse al cabo de unos minutos se puso a explicarles ruborizado y con la mayor ingenuidad que el capote no era nuevo y que lo tenía ya hacía mucho tiempo por último uno de los funcionarios parece que incluso el subjefe de la sección queriendo probablemente poner de manifiesto que no tenía nada de orgulloso y que hasta trataba con los inferiores declaró bueno caballeros daré yo la fiesta en lugar de Akaki Akakibis le ruego que vengan esta tarde a cenar a casa precisamente es el día de mi santo como es de suponer los oficinistas acudieron a felicitar el subjefe de la sección y aceptaron de buena gana la invitación Akaki Akakibis intentó rehusar con varios pretextos mas todos le persuadieron afirmando que era un acto de descortesía una vergüenza y un bochorno ante lo cual no pudo renunciar por otra parte la propuesta terminó por complacerle ya que así se le presentaría la ocasión de lucir su capote nuevo hasta por la noche aquel día fue para Akaki Akakibis la festividad más solemne degresó a casa de humor inmejorable se quitó el capote y lo colgó con esmero en la pared volviendo a embelesarse la contemplación del paño y del forro y al fin de comparar sacó el viejo patín deshilachado lo miró y no pudo por menos que echarse a reír qué diferencia tan enorme y más tarde mientras comía no dejó de sonreír pensando en la situación a que había llegado aquel patín comió alegremente y después de comer no copió ningún papel sino que estuvo tendido en la cama como un sibarita hasta que anocheció se vistió entonces sin más dilaciones se echó el capote sobre los hombros y salió a la calle desgraciadamente no podemos precisar dónde habitaba el funcionario que ofrecía el convite la memoria empieza a fallarnos y cuanto hay en San Petersburgo calles y casas se nos ha mezclado y confundido en la cabeza de tal manera que es harto difícil sacar de ella nada en orden sea como fuere lo cierto es que tal funcionario vivía en la parte céntrica de la ciudad es decir lejos de Akaki Akakievich Akaki Akakievich hubo de atravesar al principio algunas calles desiertas y mal iluminadas pero conforme se aproximaba al domicilio del subjefe de la sección las calles se iba animando y era mayor la concurrencia y la iluminación aumentaba el número de transeúntes comenzaron a verse incluso damas elegantes y caballeros con cuellos de castor en los abrigos se hacían menos frecuentes los cocheros sobre trineos de carrocería de listones entrecruzados con pespuntes de clavitos dorados por el contrario abundaban los arrogantes cocheros con gorros de terciopelo carmesí trineos acarrolados y mantas de viaje de piel de oso carrozas de pescante plegado corrían draudas haciendo chirriar la dieve bajo sus ruedas para kaki a kaki y todo aquello constituía una novedad pues llevaba unos cuantos años sin salir a la calle por la noche se detuvo curioso ante el iluminado escaparate de una tienda para ver el cuadro en que una hermosa mujer se estaba quitando un zapato y ponía el descubierto una pierna bien torneada mientras que a sus espaldas desde la puerta de una habitación contigua la atisbaba un caballero con patillas y magnífica barba a la española a kaki a kaki vis movió socarronamente la cabeza se sonrió y emprendió su camino porque sonrió quizá fuera por haberse encontrado con algo que desconocía pero de la que cada cual conserva una cierta intuición o tal vez fue porque pensó al igual que tantos otros funcionarios a esos franceses ni qué decir tiene si se les mete en la cabeza algo de eso pues ya se sabe eso aunque puede que ni siquiera pensase tal cosa vaya usted a saber lo que piensa cada cual siendo imposible como lo es penetrar en el alma del hombre llegó por fin a la casa de subjefe de la sección vivía el subjefe muy a sus anchas un farol alumbraba la escalera y su casa estaba en el segundo piso entrando en el vestíbulo Akaki Akaki vivió en el suelo largas hileras de chanclos entre ellos y en medio de la habitación crepitaba el samovar despidiendo chorros de vapor pendían de las paredes capotes y capas y algunos sostentaban cuellos de castor o solamente de terciopelo del otro lado de la pared llegaba un eco de rumores y voces que cobraron clara soronidad y al abrir la puerta y salir un lacayo con la bandeja en que traía vasos vacíos una lechera y un cestito de galletas lo que daba a entender que los funcionarios llevaban ya tiempos reunidos y habían tomado el primer vaso de té acaqui acaquevis colgó el capote penetró en el salón y vio ante él resplandecientes velas funcionarios pipas mesa de juego un fugaz murmullo de voces se percibían en todos los puntos y el ruido de sillas al moverse de un lado para otro sorprendieron confusamente su oído se detuvo aforadísimo en medio del aposento sin saber qué hacer pero fue advertido en el acto lo acogieron con gritos de alborozo y todos se dirigieron inmediatamente al vestíbulo para ver una vez más el capote acaqui acaquievir se desconcertó pero su alma candorosa no podía por menos de regocijarse al oír las alabanzas de que era objeto su capote luego ya se entiende todos se olvidaron de él y de la prenda y acudieron como es costumbre a las mesas en que se jugaba al whist tanto ruido tanto vocerío y tanta gente pasmaban acaqui acaquievis sencillamente no sabía qué partido tomar dónde meter las manos los pies y toda su persona al cabo acordó sentarse junto a los jugadores mirando unas veces a las cartas y otras a las caras de este o de aquel pasado cierto tiempo comenzó a bostezar sintiendo que se aburría tanto más que ya había pasado la hora en que él solía acostarse quiso despedirse del anfitrión pero no lo dejaron salir aduciéndole que en honor del estreno era imprescindible tomar una copa de champán una hora después sirvieron la cena ensalada 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 ternera fría paté pasteles y champán del que obligaron acaqui acaquievis a beber dos copas que le hicieron ver el aposento mucho más grande sin que ello le impidiese percibirse de que eran ya las doce y debía haberse marchado a casa mucho antes a fin de evitar que el anfitrión se le ocurriera retenerlo salió inadvertidamente buscó en el vestíbulo el capote que para constelación suya encontró tirado en el suelo lo sacudió le quitó todas las pelusas se lo puso y descendió por la escalera a la calle aún iluminada algunos lugares de poca monta se empitían los club de siervos y criados de toda calaña estaban abiertos otros ya cerrados dejaban escapar un largo chorro de luz por la rendija de la puerta induciendo a creer que aún estaban concurridos y que con seguridad las sirvientas o lacayos seguían allí charlando y subiendo a sus señores en la más completa perplejidad respecto a su posible paradero a caqui a caqui que viscaminaba eufórico e incluso hubo un momento en que no se sabe por qué echó una carretilla detrás de una dama que pasó de largo como un relámpago y cuyo cuerpo era un contoneo inusitado sin embargo suspendió al instante la persecución y continuó la ruta de su habitual lentitud asombrado del inexplicable trote que habían perdido pronto se extendieron ante él las calles solitarias que no ya de noche sino ni siquiera el del día eran alegres ahora se habían hecho más lúcubres y solitarias los faroles se divisaban con menos frecuencia seguramente allí se les suministraba menos aceite aparecieron casas de madera vallados no se veía un alma tan solo la nieve resplandecía en el pavimento y los minúsculos tucurios dormidos negreaban tristemente con sus postigos cerrados acaquia acaquia visiva aproximándose a un sitio que una calle corta una plaza interminable un desierto pavoroso y al otro lado se divisaban los edificios allá a lo lejos Dios sabe dónde parpadeaba la luz de una garita que parecía estar en el fin del mundo al llegar aquí decayó considerablemente el ánimo de acaquia acaquievich puso el pie en la plaza no sin cierto recelo instintivo como si el corazón presintiese algún desaguisado miró atrás y a los lados como si estuviera en medio del mar no no más vale no mirar pensó por siguiendo su camino con los ojos cerrados y cuando los abrió para cerciorarse de que si le quedaba por andar muchos derechos de la plaza vio ante sus propias narices a unos individuos bigotudos y ya no pudo ver más se denublaron los ojos y el corazón le dio una voltereta este escapote es mío profirió uno con voz de trueno agarrándolo por el cuello acaquiaquievich se disponía a pedir auxilio cuando el otro le aplicó a los dientes un puño del tamaño de la cabeza de un funcionario gruñendo anda prueba a gritar acaquiaquievich notó solamente que lo despojaban del capote y le daban un rodillazo que lo tiró de espaldas sobre la nieve y después se quedó sin sentido transcurridos unos minutos cuando se repuso y se levantó allí no había nadie sintió frío y notó la falta del capote gritó pero la voz al parecer no tenía ni intención de llegar hasta el extremo de la plaza desesperado en un anarido constante echó a correr por aquel desierto directamente hacia la garita junto a la que el guardia municipal apoyado en su albarda parecía contemplarlo con curiosidad como preguntándose para qué diablos venía corriendo y gritando desde lejos aquel hombre acaquiaquiaquich se acercó a él y con acento jadeante le acusó de estar durmiendo y de que olvidado de toda vigilancia ni siquiera se daba cuenta de cómo atracaban a una persona le contestó el guardia que no había visto nada que había notado que dos hombres lo detenían en medio de la plaza pero supuso que pudieran ser amigos suyos y que en lugar de increparle era mejor presentarse al día siguiente ante el inspector del barrio quien sin duda descubriría a los autores del robo acaquiaquiaquich corrió a casa y llegó descompuesto descreñados los pocos pelos que le quedaban en las sienes y la nuca y cubiertos de nieve los pantalones el pecho y un costado su vieja patrona saltó presurosa de la cama lo y los estruendos golpes que dio a la puerta y corrió a abrir calzando un solo pie y tapándose púdicamente el pecho con la camisa pero nada más abrir retrocedió al ver las trazas de acaquiaquiquibis cuando le refirió lo sucedido se llevó las manos a la cabeza y le aconsejó irse sin más ni más a ver al comisario del distrito le dijo que el inspector del barrio lo engañaría prometiendo y dándole largas y que lo más práctico sería presentarse directamente ante el comisario que era incluso conocido suyo porque Ana la finlandesa antigua cocinera de ella había entrado ahora como niñera en casa del comisario que ella solía verlo pasar en su carruaje por delante de la casa que todos los domingos iba a la iglesia o el misa y que miraba sonriendo a todo el mundo de donde se deducía que era una bellísima persona después de oír tal consejo acaquiaquiquibis se arrastró tristemente hacia su cuarto y como pasó la noche podría hacerse una idea toda persona capaz de ponerse por poco que sea en el caso de otra por la mañana temprano acudió a casa del comisario y le dijeron que estaba durmiendo regresó a las diez y vuelta a decirle que dormía se presentó a las once y le respondieron el comisario no está en casa volvió a presentarse a la hora de comer y los escribientes no lo dejaron pasar de la antesala pretendiendo enterarse del asunto que le traía y de lo que había sucedido tanto lo atosigaron que acaquiaquiquibis quiso dar una prueba de carácter por primera vez en su vida y declaró categóricamente que necesitaba ver al comisario persona que se guardase muy bien de impedir el paso que él venía del departamento para un asunto oficial y que si presentaba una queja contra ello ya verían lo que era bueno ninguno de los escribientes osó replicar nada contra tales argumentos y uno de ellos pasó a anunciarle el comisario acogió de modo muy extraño el relato del robo del capote lejos de prestar atención a lo esencial del caso preguntó a Akaki Akakibis por qué regresaba tan tarde a su domicilio y si no había estado en alguna casa de mal vivir de tal suerte que Akaki Akakibis turbado salió de allí sin saber si en el asunto de su capote se iniciarían honoras debidas pesquisas aquel día faltó a la oficina caso único en su vida al día siguiente se presentó pálido y con el capote viejo cuyo aspecto era todavía más lastimoso la noticia del robo conmovió a muchos funcionarios aunque no faltó quien inclusive en aquella ocasión tomase a Chacota a Akaki Akakibis enseguida determinaron hacer una colecta a su favor pero la recaudación fue una miseria pues los funcionarios habían hecho ya bastantes gastos en una suscripción para un retrato del director y en adquirir un libro a propuesta del jefe del negociado amigo del autor de modo que la suma recogida resultó una insignificancia uno de sus colegas movido a compasión decidió ayudar a Akaki Akakibis con un buen consejo ya quedó con otra cosa le dijo que no fuese a ver al inspector del barrio porque aunque pudiera suceder que el inspector deseoso de obtener los plácemes de la superioridad diese con el capote éste continuaría en manos de la policía si Akaki Akakibis no presentaba pruebas legales de que el capote le pertenecía y que lo procedente era dirigirse a un personaje importante pues el personaje importante relacionándose de palabra o por escrito con quien fuera pertinente daría al asunto un cauce favorable qué vamos a hacer Akaki Akakibis resolvió ir a vez al personaje importante cuál era y en qué consistía el cargo del personaje importante se ignora hasta la fecha conviene saber que el personaje importante acababa de hacerse importante y hasta entonces había sido una persona sin importancia dicho sea de paso tampoco ahora se consideraba importante su puesto en comparación con otros de mucha mayor significación más siempre habrá gente para la cual ella importante lo que a los ojos de otros no lo es además el personaje en cuestión hacía valer su importancia mediante muchos procedimientos a saber impuso como regla que los subordinados saliesen a recibirlo a la escalera cuando llegaba a la oficina que nadie osara tratar con él directamente sino que todo se atuviese al orden más riguroso el registrador colegiado informaba al secretario provincial el secretario provincial al consejero titular o a quien correspondiese según lo establecido y que los expedientes llegasen a él siguiendo este orden y es que en la santa Rusia todo está contaminado de imitación y cada cual remeda y copia la superioridad cuentan que en un consejo titular designado jefe de una oficinilla independiente dispuso levantar un tabique y separar para él una habitación a la que dio el nombre de jefatura colocando a la entrada dos ujieres con cuello rojo y galones que abrían la puerta a los visitantes aunque en la jefatura no cabía más que una mesa de escritorio y eso con dificultad los modales y usos del personaje importante eran graves y majestuosos aunque lacónicos su sistema se basaba en la severidad 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 y otra vez severidad solía decir y al pronunciar la última palabra clavaba una mirada muy significativa en la cara de quien le oía aunque podía ahorrarse todo pues los ocho o diez funcionarios que constaba el mecanismo gubernamental de su cancillería estaban ya de por sí suficientemente asustados apenas los veía desde lejos abandonaban sus ocupaciones cuadrándose en posición de firme hasta que el jefe atravesase la habitación su trato con los subalternos respiraba severidad y su conversación se componía casi exclusivamente de tres frases ¿cómo se atreve usted? ¿usted sabe con quién está hablando? ¿comprende usted a quien tiene delante? por lo demás era bueno en el fondo atento con los compañeros servicial pero el grado de general le hizo perder la cabeza cuando recibió el nombramiento se desconcertó se despistó por completo y se quedó indeciso sin saber cómo comportarse si trataba con iguales en rango era todavía normal una persona corriente y en muchos aspectos nada tonta pero en cuando se veía en el medio donde hubiera gente inferior aunque sólo fuese en un grado lo echaba todo a perder no soltaba palabra y su situación producía lástima tanto más cuando él mismo se daba cuenta de que podría pasar el tiempo muchísimo mejor sus ojos detonaban a veces un intenso deseo de sumarse alguna conversación a algún grupo interesante pero se refrenaba pensando si dicho acto no sería un exceso por su parte una familiaridad que pudiera menos cavar su importancia y en virtud de tales razonamientos permanecía perenemente callado pronunciando rara vez algún que otro sonido monosílabo lo que terminó de darle fama de hombre súper aburrido pues ante un personaje importante como el descrito se presentó a caccia a caccia y se presentó en el momento más inoportuno mejor dicho el más inadecuado para él y en cambio más adecuado para el personaje el personaje importante se hallaba en su despacho charlando charlando muy satisfecho con un antiguo conocido un amigo de la infancia recientemente llegado y con el que no había visto desde hace años en aquel instante lo anunciaron que un tal basma quien solicitaba audiencia quien es inquirió bruscamente un funcionario le respondieron va que espere no tengo tiempo dijo el personaje importante aquí conviene hacer constar que lo dicho por el personaje importante era una solemne mentira tiempo no le faltaba su conversación con el amigo había llegado hacía mucho tiempo una fase en que agotados todos los temas se intercalaban en ella pausas larquísimas dándose el uno al otro ligeras palmadidas en las rodillas y diciendo así es Iván Abramivich exactamente Stipan Barlamovich y no obstante ordenó que el funcionario esperase con tal de que su amigo hombre retirado del servicio tiempo atrás y recogido en su casa de campo viese las largas antesalas que los funcionarios tenían que hacer antes de pasar a su presencia por último harto ya de hablar y aún más de callar y después de fumarse sendos cigarrillos puros repantingados en mullidos butacones de respaldos móviles pareció ser repentinamente en la cuenta y dijo el secretario que acababa de aparecer para informar con no sé qué de papeles si mal no recuerdo hay un funcionario esperando dígale que puede pasar al ver al humilde traza de Akaki Akakievis y su vetusto uniforme se dirigió a él diciéndole que desea usted habló con vos tajante y dura que había ensayado expresamente a solas ante el espejo de su habitación una semana antes de obtener el actual destino y la graduación de general Akaki Akakievis que estaba cohibido se turbó y de la mejor manera que pudo y se lo permitió su lengua empleando incluso más que nunca la partícula eso le explicó que tenía un capote nuevecito y que se lo habían robado del modo más inhumano por cuya razón se dirigía a él para que tomara cartas en el asunto y escribiendo al jefe de policía o a alguna otra persona contribuyese a la búsqueda de su capote porque no se sabe por qué al general le pareció ver en esas palabras una excesiva familiaridad ¿qué es eso de caballero? replicó tajante ¿es que usted desconoce el procedimiento? ¿usted sabe dónde se encuentra? ¿ignora el orden en que han de hacerse las gestiones? primero debería haber presentado la instancia en la cancillería de allí pasaría a manos del jefe de sección de este al jefe de negociado más tarde sería entregada al secretario y el secretario me la habría presentado a mí pero excelencia objetó Akaki Akakevich intentando reunir el poco ánimo que era capaz y notando que sudaba de una manera atroz yo excelencia me he atrevido a molestarle porque los secretarios pues eso no son gente de fiar ¿cómo? 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 exclamó el personaje importante ¿de dónde ha sacado tanta osadía? ¿de dónde ha sacado esas ideas? ¿qué ambiente de subversión reina entre la juventud contra los jefes y la superioridad? al parecer el personaje importante no había notado que Akaki Akakevich pasaba ya de los 50 años y que si podría calificársele de joven sería tan solo relativamente es decir en comparación con los de 70 ¿usted sabe con quién está hablando? ¿comprende usted a quién tiene delante? ¿lo comprende usted? ¿comprende lo que le preguntó? al llegar a este punto el personaje importante dio una patada en el suelo y su voz alcanzó una nota tan alta que hubiese atemorizado no digamos ya Akaki Akakevich sino cualquiera Akaki Akakevich helado de espanto se tambaleó se puso a temblar con todo su cuerpo y no pudo sostenerse de pie si los ujieres no acuden rápidamente a sostenerlo habría dado con su cuerpo en el suelo lo retiraron casi inerte el personaje importante satisfecho de que el efecto hubiera sido mayor de lo que esperaba y muy halagado al comprobar que su palabra podía incluso hacer desmayar a un hombre miró de reojo a su amigo para ver qué le había parecido y notó no si con placencia que el amigo se hallaba en el estado más indefinible y hasta comenzaba a sentir miedo Akaki Akakibis no se dio cuenta de cómo bajó la escalera ni cómo salió a la calle no sentía ni sus brazos ni sus piernas jamás había sufrido tan fuerte reprimenda de un general y mucho menos de un general que no era el suyo boquiabierto tambaleándose hasta el punto de salirse de las aceras estuvo por entre la borrasca de nieve que ululaba en las calles el viento soplaba por los cuatro costados y por todos los callejones como es habitual en San Petersburgo en menos de lo que se dice se le enfrió la garganta y llegó a casa sin poder pronunciar palabra congestionado se dejó caer en la cama son tan contundentes a veces los efectos de una reprimenda al día siguiente tenía mucha fiebre gracias al magnánimo concurso del clima de San Petersburgo la enfermedad corrió más de lo que cabía esperar y cuando se presentó el doctor y le tomó el pulso no pudo hacer otra cosa que recetarle unas cataplasmas con el objeto de que el paciente no quedase sin el auxilio bienhechor de la medicina por lo demás lo declaró irremisiblemente desahuciado para dentro de día y medio y añadió dirigiéndose a la patrona usted no pierda el tiempo en balde y encárguele ahora mismo un ataúd de pino porque de roble le saldría demasiado caro oyó acá aquí acá que vis esas palabras fatales y si las oyó le produjeron un efecto aterrador le dio pena despedirse de su desdichada vida nada se sabe sobre el particular porque todo el tiempo era presa del delirio y de la fiebre lo asaltaban sin cesar visiones a cual más extrañas unas veces veía Petrovís y le encargaba un capote con cepos para atrapar a los ladrones escondidos bajo la cama y llamaba cada momento a la patrona para que le sacara un ladrón que había llegado a meterse entre las mantas otra preguntaba por qué estaba allí colgado el capote viejo teniendo el uno nuevo creía hallarse ante el general oyendo el rapapolvo y murmurando perdón excelencia y por último blasfemaba porfiriendo las palabras más terribles hasta el extremo que la vieja patrona se presignaba pues nunca le había oído nada semejante tanto más cuanto que dichas blasfemias iban inmediatamente después de la palabra excelencia luego pasó a decir cosas sin hilación que no había modo de entender sólo podía deducirse de aquellos pensamientos y vocablos desordenados giraban en torno al capote por fin el pobre Akaky Akavits expiró no presintaron su habitación ni sus bienes primero porque no tenía herederos y segundo porque lo que dejaba era bien poca cosa un manojo de plumas de canso una resma de papel blanco de oficina tres pares de calcetines dos o tres botones desprendidos de pantalón y el viejo batín del que el lector ya tiene noticia Dios sabe quién lo heredaría confesó que el autor de este relato ni siquiera se interesó por él se llevaron a Akaky Akavits y lo enterraron y San Petersburgo se quedó sin Akaky Akavits como si nunca hubiera existido desapareció un ser a quien nadie defendió a quien nadie tuvo afecto que a nadie interesó ni llamó siquiera la atención de los naturalistas que no pierden ocasión de ensartar en un alfiler hasta a una mosca común para examinarla por el microscopio un ser que soportaba dócilmente la burla de oficina y que fue a la tumba sin realizar ningún hecho extraordinario pero que aunque en las postrimeras de su vida recibió a un luminoso huésped en forma de capote venido a reanimar por un instante su mísera existencia hasta que luego se cebó en él la calamidad con el mismo enseñamiento que cayeron sobre los reyes y los soberanos de la tierra dos días después de morir se presentó en su casa una ordenanza del departamento trayéndole orden expresa de personarse inmediatamente en la oficina pues lo necesitaba el jefe sin embargo regresó de vacío anunciando que a cac y a cac y y ya no iría al trabajo y al preguntarse de por qué respondió pues por qué no por qué se ha muerto lleva enterrado cuatro días así fue como se supo su muerte en el departamento al día siguiente ya habían supuesto otro funcionario de bastante mayor estatura y letra no tan derecha sino mucho más torcida y ladeada pero ¿quién había de suponer que la historia de a cac y a cac y bis no termina aquí sino que después de muerto te estaban destinados unos cuantos días más de ruidos a vida quizá como compensación por lo que antes arrastró inadvertida de todos más así fueron los hechos y nuestra pobre historia adquiere de improvisto un fin fantástico se propagó en San Petersburgo el rumor de que junto al puente Cailín y mucho más allá se aparecía por las noches un fantasma con figura de funcionario buscando un capote que le habían robado y sobre texto de que todos era suyo arrebataba a todo el mundo sin distinción de rango ni título los más diversos capotes con forro de gato de castor de guata de zorra o de oso en una palabra de todos los cuerpos y pieles que ha inventado el hombre para cubrirse un funcionario del departamento vio al fantasma con sus propios ojos y reconoció a Akaki a Akakibis pero la visión le infundió tal pánico que echó a correr como alma que lleva el diablo y por cuya razón no acertó a distinguirlo bien y vio únicamente que el fantasma le amenazaba desde lejos con el dedo llovían quejas de todas partes por los robos nocturnos de capotes las espaldas y los costados se veían expuestos a lo más grave refriados no sólo de los consejeros titulares sino también de los consejeros secretos se dio a la policía orden de capturar a toda costa al difunto vivo o muerto y de someterlo al castigo más cruel para ejemplarizar a los demás y en efecto faltó poco para que se diese cumplimiento la disposición precisamente el guardia municipal de no sé qué manzana del callejón de Krioskin atrapó por el cocote al fantasma con las manos en la masa en el preciso momento en que trataba de arrebatarle su capote frisón a un músico retirado que tocaba en sus tiempos la flauta agarrado por el cuello llamó a gritos a dos de sus compañeros a quienes le encargó que lo sujetasen mientras él le metía la mano en la caña de la bota para sacar una tabaquera de confortarse un poco la nariz que se le había helado seis veces en su vida pero el rapé era de tal calidad que ni el difunto pudo resistirlo el guardia taponándose con un dedo en el caño derecho no tuvo tiempo de llevarse al izquierdo la ración correspondiente pues el fantasma estornudó con tal fuerza que los cegó a los tres mientras se entre restregaban los ojos con los puños desapareció el fantasma sin dejar rastro de modo que llegaron incluso a dudar de que lo hubieran tenido en sus manos a raíz de entonces les tomaron los guardias tan miedo a los fantasmas que no se atrevían a detener ni siquiera a los vivos limitándose a gritar desde lejos y el difunto funcionario comenzó a aparecer ya al otro lado del puente cailín aterrorizando a la gente timorata más no menos olvidado en absoluto del personaje importante que en realidad es el motivo del fantástico giro que ha tomado esta historia completamente verídica por otra parte ante todo justicia obliga a decir que el personaje importante experimentó una especie de con miseración al salir el pobre acaqui acaquivis anonadado de la descomunal reprimenda no era refractario a la piedad albergaba su corazón muchos buenos sentimientos pese a que el rango le impedía muy a menudo manifestarse no bien se marchó de su despacho el visitante amigo se le vino a la memoria el pobre acaqui acaquivis y desde ese instante se le aparecía casi diariamente el pálido funcionario víctima de la represión oficidal tanto llegó a inquietarle su recuerdo que al cabo de una semana resolvió enviar a un empleado a interesarse por él y a enterarse de si en efecto podía ayudarle en algo cuando le informaron que acaqui acaquivis había fallecido repentinamente atormentado por la fiebre quedó estupefacto con remordimiento de conciencia y estuvo malhumorado todo el día con objeto de distraerse y de olvidar tal penosa impresión se fue a pasar la velada a casa de un amigo donde encontró gente muy selecta y lo que es mejor casi todos de la misma graduación así pues no había nada que pudiera cohibirlo tal circunstancia ejerció un efecto sorprendente sobre su estado de ánimo se sintió desenfuelto se hizo ameno y amable para presumir resumiendo pasó la noche muy a gusto durante la cena se tomó un par de copas de champán que como es sabido contribuye a alegrar las almas el champán le provocó un deseo de cosas extraordinarias y decidió no ir directo a su casa sino acercarse a la calle de Carolina Ivanovna una dama conocida de origen alemán a la que profesaba una gran amistad es de señalar que el personaje importante era ya hombre maduro esposo ejemplar y venerable padre de familia sus dos hijos uno de los cuales prestaba ya servicio en una cancillería y una guapa hija de 16 años con la nariz algo respingona aunque muy graciosa acudían a diario para besarle la mano diciéndole bonjour papá su esposa mujer todavía lozana y yo diría que nada fea le daba primero a besar su mano y luego girándola le besaba a él la suya pero el personaje importante que dicho sea de paso estaba muy satisfecho de las ternuras familiares consideró correcto tener relaciones con una amiga en el otro extremo de la ciudad la amiga en cuestión no era ni mejor ni más joven que su mujer pero casos como estos ocurren en el mundo y no tenemos nosotros por qué meternos a juzgarlos el personaje importante bajó la escalera se metió en el trineo y ordenó al cochero a casa de Carolina Ivanovna arrebujándose en el cálido capote se subió en el delicioso estado el más apetecible para un ruso en que sin pensar en nada huyen a la cabeza pensamientos a cual más halagueño y uno se tiene que tomar tan siquiera el trabajo de buscarlos y perseguirlos reposante de contento recordaba fugazmente todos los lances jocosos de la velada todas las palabras que hicieron reír a la reducida compañía incluso repitió a media voz muchas de ellas encontrándolas tan divertidas como antes por lo cual no es de extrañar que el mismo se riera de buena gana de vez en cuando sin embargo venía a molestarle un viento impetuoso que arremitiéndole repentinamente Dios sabe de dónde y por qué motivo le azotaba la cara estrellaba en ella copos de nieve le henchía como una vela el largo cuello del capote o se lo levantaba hasta calárselo en la cabeza con fuerza sobrenatural dándole mucho que hacer para librarse de él de repente notó el personaje importante que alguien le echaba una mano al cuello con mucha fuerza se volvió y vio a un individuo pequeñito con un viejo y reído uniforme reconociendo horrorizado a Akaki Akakievich el funcionario estaba pálido como la nieve y su aspecto era el de un muerto pero el espanto del personaje importante no tuvo límites al ver que el muerto torcía la boca y despidiendo un terrible olor al cadáver pronunció el siguiente discurso ah ya te tengo por fin eso te he echado el guante necesito tu capote no te interesaste por el vio y además me echaste aquella bronca pues ahora dame el tuyo el pobre personaje importante por poco se muere aunque en la oficina y ante los inferiores era hombre rígido y aunque su sola figura y viril presencia hacía exclamar a cualquiera oh qué carácter en este trance como suele suceder a tantos otros que a primera vista semejan celosos le entró tal pánico que no sin motivo llegó a temer que le diera un síncope sin hacerse rogar se quitó de prisa el capote y gritó al cochero en un alarido tira para casa volando el cochero al oír aquella voz que era la de los momentos decisivos y solía ir acompañada de algo más contundente encogió por si acaso la cabeza sacudió el látigo e imprimió al trineo la velocidad de una flecha no transcurrieron ni siete minutos y el personaje importante estaba ya en la puerta de su domicilio lívido amedrentado y sin capote llegó a su casa en vez de a la de Carolina Ivanovna se arrastró como pudo hasta su habitación y pasó una noche agitadísima tanto que a la mañana siguiente le dijo a su hija mientras desayunaban qué pálido estás papá pero papá guardó silencio y no dijo a nadie una palabra de lo sucedido ni dónde había estado ni a dónde querría ir el incidente le causó fuerte impresión ya era mucho más raro oírlo decir a sus subordinados cómo se atreve usted comprende usted quién tiene delante y si acaso alguna vez lo decía no era sin haberse enterado antes del asunto y lo más admirable es que a partir de aquel momento se acabaron las apariciones del funcionario difunto por lo visto el capote del general le había venido como anillo al dedo al menos no volvió a oírse que en ninguna parte le hubieran quitado a nadie el capote sin embargo más de cuatro individuos solícitos y diligentes se resistían a tranquilizarse y afirmaban que en los arrabales de la ciudad seguía apareciendo el fantasma en efecto un guardia municipal de Coloma lo vio con sus propios ojos salir por detrás de una casa pero como el guardia era de contextura debilucha hasta el punto de que en cierta ocasión un cerdo de tamaño regular encapado de una casa particular lo derribó con el consiguiente jolgorio de los cocheros allí estacionados a cada uno de los cuales exigió por la mofa medio cópec para tabaco no se atrevió a detenerlo sino que lo siguió en la oscuridad hasta que por último el muerto volvió repentinamente la cabeza se detuvo y le preguntó ¿quieres algo? enseñándole un pudo que ya quisieran para sí todos los vivos el guardián contestó que no quería nada y acto seguido se dio la vuelta sin embargo el fantasma era esta vez mucho más alto llevaba enormes bigotes y encaminando sus pasos al parecer en dirección al puente Obujov se perdió en las tinieblas de la noche fin m un m m m m m m